hola qué tal amigos y bienvenidos sean todos a un vídeo más el día de hoy nos encontramos acá a la orilla del río ya que pues los chicos querían venir a todos y un fuerte abrazo a la distancia pues ahora nos encontramos aquí en la orilla del río y vamos a... no en la orilla del río como va a traer usted? ese es el alma en la orilla del mar fíjese vamos a la playa bendiciones para cada uno un fuerte abrazo a la distancia paz en sus hogares y pues acá estamos disfrutando y esperemos que la pasamos muy bien verdad aquí están todos los grupos la vamos a pasar súper bien super bien la vamos a pasar no muy bien pero ahí vamos vamos a ir mañana al mar a la playa no la verdad que hoy en día pues no la puedo tocar a ley y busquen un palito solo para hacerle caricio ahí está el boli si quieres tocar ahí está el boli que a este sí le gusta que lo toquen no está haciendo demasiado calor hasta allá me remoje la cabeza allá y sin nada si si pero yo miro que ahí está un poco está como crecido y flucio está muy fuerte si está me imagino que la corriente lleva lleva fuerza hay un remolino ¿será? no está bien no está bien usted que la misma corriente hace que haga un remolino como se chocan y hacen así ahí se va a llevar a él que no esté bondito que nos lleve a los dos subincidentes solo usted en sus brazos y es que al Manuel hay que pagar el acero fíjate los choperos tienen eso es lo que le está haciendo mal un choperos a ver cuándo entre unos 5 o 6 meses no pues sí está bien ya que si quieren echar el baño pues está bien pero si gusta pasemos allá abajo a ver cómo está también porque oye vamos a ver la verdad está muy turbio la anduchita hay que esconderlo o no como aquí vamos a estar cerquita y pues aquí vamos a estar aquí ahí abajo se van a caer y pues todos ahí está algo nunca mira mira el movimiento está muy fuerte eso ya bastante fuerte ya aparece todo el mar le tiran a todas las cosas lo que es eso qué es eso ¿qué es eso? ¿Este es un pez? ¿Este es un pez? ¿Este es un pez? Ah, sí. ¿A lo más que a veces salen? ¿Ah, sí? ¿Sí? Ajá. ¿Se encuentra agua en la cueva? ¿Dónde están encerrados ellos? ¿Y esos sí los hacen que salgan? ¿Se encuentra agua en la cueva? Ah, sí, pues. ¿Dónde se encuentran los ladrillos? Pues sí, en la cueva, pues. El EIPA de este cabo en la cueva sale. ¿Tiene cueva de lagarto, pues? Sí. ¿Vas a decir? Sí. ¿En cueva? No sabía yo. ¿Estabas a decir qué? Hay que investigar, hombre. Pero pensé que estaba hondo vivo. Hay que saber que el periodista, investigador. Lo que me llama la atención, pues, por qué se provocan muchas corajadas. Vamos a venir primero, Sí. Ah, ¿en dónde? Sí. No, pero a ver, ¿qué nos dicen? Hay mucha agua, ¿vale? Sí. ¿Cómo pican los anchuritos? ¿Los quieren bañar? Yo ni me voy a animar a meter. ¿Ah, sí? ¿Van a bañar ustedes? Ya van a bañar ustedes. La mañana, ¿es? Ya van a bañar ustedes. Sí. no te ha enseñado mañana, pues toquemos la no toquemos la mira que ella va para adentro a ver va a ir a buscar el reflejo va a ir a buscar el reflejo mira tan crecioso yo miro que ahí está hay que tener cuidado también por la corriente si cabal pero a la puerta si ya a la puerta así se gusta pero no levantes la targa pues así se gusta se van a meter para tu lado si dice pero ellas quieren verte a vos sí ellas quieren verte a vos primero pero no quita la playera vaya a superdicar osea que ustedes quieren que vaya el primero a ver si pero a ver si se lo llaman de molino que se lo llaman ay amor ay ay amor mi vida ay ay cuidado usted si no se lo va a llevar a la corriente yo mire que esta hondo tiene que meterse ahí se ha agarrado una pieza tiene que meterse uno que si pueda nadar porque no se lo va a llevar en todos los caras no se lo lleve no se lo lleve no se lo lleve ehh una tierra como si no se lo lleve tu llega y tu llega no se lo vio qué es tu lleno no se lo vio se crea que esta ahogando no se puede salir no se puede salir a no se puede salir que será? Vamos, vamos a ver, aquí arriba, aquí arriba Pero por aquí, ¿dónde? No, pero aquí arriba, aquí arriba Mucha se lo llevó la corriente A la madre, ¿qué trabaja? ¡Muchas! ¡Muchas! No es muy importante, no corramos, digo Yo creí No, yo creí que sí ¿Ya pasó? Miren ahí, miren ahí, rápido Mucha, yo creí que sí podía nadar, ¿de verdad? A ver, no sé, ahí sí, no sé yo Ahí está ¡Ya no se mira! ¡Ya no se mira! ¡Bien, corra! ¡Bien, corra! ¡Bien, corra! ¡Bien! ¡Bien, corra! ¡Bien, corra! ¡Bien, corra! ¡La corriente! No, pero la corriente arrastró a Manuel ¡Mala onda! ¡La vamos a dejar sola hasta la vez a morir! Amigos, esto no es problema La verdad es que la corriente se arrastró a Manuel Yo creí que sí podía Nadar Es que está bien crecido Y está sucio No se ve porque se quitó la playera Usted pero se hundió de un solo Sí, se hundió de un solo Mori, no está ¿Dónde está el Manuel? No sé Y aquí está hundísimo Es que está bien sucio ¡Manuel! ¿Dónde está? ¿Dónde está? No se mira ¿Y ahora? No hay nada ¿Y ahora? Es que está bien crecido Ay Dios mío, Mori, ¿sabes qué se hizo? ¡Manuel! ¡Manuel! Y debajo del puente no hay nada Ya vi ahora si no hay abajo del puente ¿Cómo se ve? Aquí va a estar todo el abajo pero no se ve nada Es que anda sin playera Y por eso no se mira ¿Cuándo ves? Sí, es que va bien sucio el agua Mori, por eso va por allá en el casa de abajo